El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la CESAN dieron a conocer que con las acciones que realizó el Gobierno de Guatemala durante el 2022 se redujo la desnutrición aguda. De acuerdo al Departamento de Epidemiología de la Cartera de Salud, los datos preliminares durante el 2022 se detectaron 20.806 casos de desnutrición aguda, mientras que en el 2021 se reportaron 22.040, es decir, 1.234 casos que representa el 5.6% de casos. La reducción de casos fue más evidente en Altaverapaz, Guobetenango y San Marcos, departamentos priorizados por la Gran Cruzada Nacional contra la Desnutrición, así como Escuintla. El representante de la CESAN resaltó que para continuar estas acciones durante este 2023 se logró que incluyeran 50 millones de presupuesto para las brigadas y jornadas de atención integradas en salud para fortalecer la entrega de servicios en el marco de la ventana de los mil días. Este es el trabajo en conjunto coordinado con 17 instituciones, así como cooperación internacional como OMS, OPS, UNICEF, PMA, entre otros. Diario de Centroamérica a las buenas noticias también se cuenta.